El candidato dijo que se mantiene en campaña, no piensa en alianzas y que goza del reconocimiento de la ciudadanía. La aspirante mostró su preocupación por el retiro de su esquema de seguridad. El candidato hizo un llamado a las autoridades. Javier Tató Álvarez dijo que pondrá en consideración de las autoridades algunos comportamientos y ofrecimientos de campañas que buscan llegar a la alcaldía de Pasto. El candidato continúa recorriendo a pie las calles de Pasto buscando nuevos seguidores para sus propuestas y campaña.